La Junta reparte en Málaga 533 menús gratuitos durante la primera semana del estado de alarma que ha beneficiado a unas 109 personas mayores. Es una de las medidas preventivas para evitar la propagación de la pandemia por el COVID-19. Para ello la consejería tramitó un contrato de urgencia para que una empresa de catering hiciese llegar a estas personas usuarias los menús sin coste alguno, a pesar de que en estos centros pagaban el 50% de la comida. En concreto en la provincia de Málaga la empresa catering ha distribuido menús gratuitos para usuarios de Málaga capital y otros municipios de la provincia.